Atención Bonao y toda la provincia Monseñor Noel, para la satisfacción de todos ya contamos para tomar con el agua de la calidad que habíamos esperado. Agua Planiu producida en su moderna planta con el más completo proceso de purificación mediante un eficiente sistema Osmosis adquiera Agua Planiu directamente en nuestra planta de la Padre Villini 133 frente a la antena de Tricón o a domicilio al teléfono 809-525-8825 Agua Planiu quita la sed y cuida tu salud